hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega mis amigos para mí hablar de esto es un placer es algo épico tenía mucho que no me gozaba así como lo estoy hoy y es al ver la respuesta épica que le dio luis abinader a esta estudiante mis amigos el presidente luis abinader intercambió palabras con un estudiante de la universidad de colombia que acusó a república dominicana de supuesta discriminación haitianos la joven estudiante dejó al primer mandatario con la palabra en la boca mi pregunta es la república dominicana fue establecida como la república dominicana después de 300 años de la ruta colonial que incluyó la ensalación y la massacra de los africanos importados como aquí en América y otros países afectados por el colonismo la legación de la slavería aún vive en sus leyes y prácticas homofobia y transphobia son conceptos racistas europeos reforzados a los africanos y a los africanos de los africanos de la gente que se han enviado a los africanos de los africanos para el beneficio de los africanos de los africanos de los africanos generacional trauma de la colonia y la colonia y la colonia también creó colorismos que es hyper presenta en la dominicana republicana colorismos, como se ven hoy en la maltratación de los africanos, especialmente pregnantes de los africanos, ya que no se han enviado a la border de los africanos que se han enviado a la república dominicana de las actividades racistas de homofobia, transphobia y colorismos respThese somos muchos para ni a los africanos, ya que han estado completamente. Vamos a decir, 85% de los militanos son de mixta rássa, ni n слушarse gente, ni contagious palabras de esto de la Car Commercebnista En cualquier sociedad, hay una pequeña área que puede tener problemas. Tienes aquí en este país. Tienes aquí en muchos otros países, incluso en los más democráticos. Eso es para cualquier país democrático que respetan y luchan por los derechos de la gente, eso es inaceptable. Lo que estoy diciendo es que no es un problema wide en la República Dominicana, porque somos una riqueza mezcla. El 85% es una riqueza mezcla. También somos hijas o abuelos de inmigrantes. La situación con Heide, no creo que haya ningún otro país en el mundo que tenga esta cantidad de estadísticas sobre un hospital maternidad. ¿Puedes decirme, puedes nombrar solo un país en el mundo que 35% de sus beds maternidad son ocupados por otros países? Puedes mencionar un país. No creo que los Estados Unidos tenga 35% ocupados por otros países en el hospital maternidad. Y no somos un país riqueza. ¿Sabes que no tenemos nada? Los Estados Unidos están siendo removidos forcibamente y están siendo hurtos. Bueno, esa es tu opinión, pero ese no es el problema real que tenemos. Puedes ver los registros. Bueno, esa no es la situación real. Sí, es. Y estamos teniendo... ¿Qué? Mis amigos, no aguantó la presión. Esta muchacha fue decidida a acabar con el buen nombre de la República Dominicana y Luis Abinader salió en su defensa. Ella dijo que somos discriminatorio, que somos racistas, que somos clasistas y todo lo malo sobre nuestra amada República Dominicana. Nada positivo. Mis amigos, y Luis Abinader, nuestro presidente, se puso los pantalones y le respondió con una respuesta épica. Es más, ella no aguantó y se fue. Mis amigos, wow, esto fue increíble. Y primera vez, mis amigos, que veo que alguien defiende la patria, si un presidente, con tan ímpetu. Mis amigos, esto me llena de orgullo. Ustedes saben que yo a lo malo le digo que es malo. Y a lo bueno digo que bueno. Al pan pan y al vino vino. Pero esto fue una respuesta épica. Esto fue fuera de lo común. No se lo maquilló. Le dijo lo que tiene que decirle. Y este estudiante no aguantó la presión. Porque quizá ella fue pagada por alguien. Quizá ella fue preparada para acabar con el buen nombre de la República Dominicana. Intruida por algunas organizaciones. Y nuestro presidente, mis amigos, la dejó, como decimos aquí en buen dominicano, frenando en el aro. La paró en seco. Este hombre dio una respuesta épica y le respondió a cada una de las acusaciones de esta chica contra la República Dominicana. Esto es increíble. A esta chica se le vio la rabia al escuchar la respuesta épica de Luis Abinader. Mis amigos, no me llamen político. O sea, que me viré para un lado. No, no. Pero la verdad hay que decir. Esta chica se merece que le respondan así. Y ella se salvó que fue Luis Abinader. Y no chocó con una Yadira Marte o un Sergio Carlos. Mis amigos, otro gallo cantaría. Como decimos aquí. ¿Qué le parece? ¡Suscríbete al canal!